Admoniciones de nuestro seráfico Padre San Francisco de Asís Admonición número 7 Que el buen obrar siga a la ciencia Dice el apóstol La letra mata, pero el espíritu vivifica Son matados por la letra Aquellos que únicamente desean saber las palabras solas Para ser tenidos por más sabios entre los otros Y poder adquirir grandes riquezas que dará con sanguíneos y amigos Y son matados por la letra Aquellos religiosos que no quieren seguir el espíritu de la divina letra Sino que desean más bien saber únicamente las palabras e interpretarlas para los otros Y son vivificados por el espíritu de la divina letra Aquellos que no atribuyen al cuerpo toda la letra que saben y desean saber Sino que con la palabra y el ejemplo la devuelven al altísimo Señor Dios de quien es todo bien Bien está que en esta séptima admonición Nuestro seráfico Padre nos invita a que nos dejemos interpelar por la palabra de Dios Es decir, que verdaderamente nos examinemos a la luz de la palabra de Dios Y habiéndonos examinado pongamos por obra lo que la palabra nos dice Solo así estaremos vivificados por la divina letra Solo así podrán ser creíbles nuestras palabras Si nuestras acciones van detrás de lo que nos instruyó el Señor Esta es la séptima admonición Que el buen obrar siga a la ciencia Que tu vida cristiana vaya perfeccionándose por la palabra de Dios que te ilumina Paz y bien